Ella Estamos en lo que próximamente va a ser mi casa La house de Néstor esta por allá Ah esta al otro lado No si No si el moco No si la barro mira Le echaste moco? Ella Mira si tapas esta ni sirve la otra Ella nada mas esta Viste? Como estan Jotos? No habiamos grabado porque nadie del team quiere grabar Pero ya los vamos a sacar a la verga Y son unos hijos de su puta madre Bueno osea ni siquiera son hombres wey Pero Jotos Putas Y pues nada mas vamos a grabar nosotros dos Miren mi cadena Metro muchas gracias por ella Papelería Gracias por ella Ella la mas papelería La mas papelera Son caros Te costaron a peso Nada Como era? Me cortaste mi Ay que asco Mi cabello me si me lo cortaste Como eh? Ay cual? Mis cadenas son que? Mis cadenas son carter Son carter Las mias si son carter Son carter Son carter Las mias son del metro Jotos Me la robé La mas ladrona No de hecho no me la robé Me la encontre porque una perra la perdió Para mi Ella Y de que vamos a grabar los videos? Ah que asco De que vamos a grabar los videos? Ella Y De que vamos a grabar los videos? Y Pues tu puta Tu no osea tu A ver diga Mira ninguna puta Me refiero a De Abigail Y a Jairo Ella De que vamos a grabar los videos? No se De lo que sea No pero di de que Güeles siempre decimos de que Y terminamos haciendo una mamada diferente Pues vamos a hacer mamadas diferentes Mejor graba el paisaje Ah bueno espera Como se voltea la camara? Ah y asi? Solo grabas Ya Para que me conozcan Albañiles que vienen a construir esta mierda Y estan viendo el video No nos maten Like Y nos aventamos desde ahi Como cuantos era para abajo? No se Ah son como 5 metros Creo Si porque cada piso mide ahi Güey si tu mide Dos metros cincuenta Cada piso de estas mide dos metros cincuenta Y son dos Son dos Ajá No son tres Ay Joto esta no cuenta Osea esta es la azotea del segundo piso Estamos en Así hablando Así hablando Y ya Porque no El tercer piso no tiene techo El mascoto El senseja pues El Oscar Rebas Será? No Como Una vez la Getsemane me manda una pic De su ojo Ay es que tu te las pintas Ya Jairo Amigos aprendan a escribir nuestros nombres Es Néstor Es Néstor N E E S D O R Y es Jairo J A I I Y Y J A Y S A Y Y Y Latina C Y Y M A M I B A L L K A Jai May Ya Oigan si Yo soy Néstor con ese Bola de estupidos Putos Wey Cuando nos vamos a volver famosos Después de este video No se Prontos Alli apras esta mi casa Todas son tu putas casas No esta no va a ser mi casa Lamentablemente así viviría más cerca de Néstor Todos conocen la casa del otro lado, güey ¿Neta? A ver, ¿la conocen? Si la conocen, vénganle y tóquenle a Néstor y díganle Es la casa de quién sabe quién Ella la rotoplaz La rotoplaz Güey, si alguien quiere ese tinaco, neta, vengan por él y llévenselo Me vale verga Mira la ceja pintada, ¿no? Sí, a ver la tuya No, sí, la cejas Eh, ya, nuestras pestañas se tejaban, güey ¿No? Nuestras pestañas se tejaban Oigan, de verdad Ya vamos a grabar de nuevo No estamos jugando Yo no Oídela, yo no Yo no El que no quiere grabar nunca Yo no Yo sí quiero, puta No es cierto, acá se lo dice que no quiere grabar Bueno, ya les dijimos que sí, que sí vamos a grabar Y pues ya que se fue a la verga el team Pero pues vamos a seguir con lo de Nel ¿Verdad? Porque en sí Nel era Néstor y Emanuel Gracias La PP y Tío Que yo tengo una vida al lado de ese güey Y no sabía que se llamaba Emanuel Neta, ¿no sabías nunca que me llamaba Emanuel? Te lo juro O sea, habías dicho como Jairo, Emanuel, Salinas, Cruz Pero yo decía como O sea, nunca fue como que salió de mi importancia Y hasta que dijiste ¿Me llamo Emanuel? Y yo dije como Sí O sea Y yo, sí, ese es su nombre completo ¿Cuál es? Cocol Ella, la Cocol No Ni nada, sería más bonito aquí La Cocol Enseñando sus joyas Mira las mías Güey, está bien perroxida esta mierda Pues es bien mamón Playena Rebook Caram Güey, claro Mira grabé esa morra que está ahí trepada Morra trepada Ajá ¿Y de qué era grabó? Sí, creo Sí, creo que es Ya La perra de tener un cuarto en el cielo Ella La transportadora Yo me imagino que son ¿Cómo se llaman los que Venden drogas y así? No sé Vendedores de drogas Drogaditos ¿Qué dije? Drogaditos 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 Bueno Váyanse al culo Y Chingan su puta verga Coman cereal Hidrátense Y Ay Drogaditos Hidrátense Drogaditos Drogaditos